Llegaste a la frecuencia correcta. Llegaste a la frecuencia correcta. Llegaste a la frecuencia correcta. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos. Y prepárate para una descarga. A partir de ahora, sentirás que tu corazón está a su máxima capacidad. ¡Es hora de que escuches la mejor música! ¡De! ¡El Compa del Sur! ¡El Compa del Sur! Y con esta canción, nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León. Y échale a mi Compa del Sur, solito nomás, 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 nomás. Se me metió tu amor, tan de repente. Me tienes atrapado, sin salida. Porque te estoy amando, simplemente. Como jamás te amaron, como jamás te amaron, en la vida. ¿Quién tiene tu mirar, tu forma de besar, que me ha abrojado? Porque en ningún lugar, he sido tan feliz, como a tu lado. No, 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 no. Sé conocerte mucho, todavía. Te cobertiste dueña, te cobertiste dueña De mi vida A mi ya no me importan tus errores Tampoco si me quieres o me callas ¿Por qué te llevo amor de mis amores? Como el puñal clavado, como el puñal clavado En mis entrañas ¿Qué tiene tu mirar? Tu forma de besar Que me ha brujado ¿Por qué en ningún lugar he sido tan feliz Como a tu lado? Sin conocerte mucho todavía Te cobertiste dueña, te cobertiste dueña De mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!